Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos analizando una innovación tecnológica que va a sacar Renault en los próximos años que me parece bastante interesante contarla, aunque no tenemos todavía ni de largo la información suficiente para poder dar una explicación completa. Pero por fin parece que Renault ya tiene plazos fijos o no para sacar el E-TEC al mercado. Es un nuevo sistema híbrido que va a aplicar en sus coches y lo interesante además es que lo va a aplicar desde el Renault Clio. De hecho, va a estar en todos sus coches pequeños o medianos como el Clio, el Captur o el Megane porque en vehículos más grandes como podría ser el Calliar, por ejemplo, ya se va a trabajar más con sistemas de hibridación enchufable. Así que voy a intentar contaros de una manera sucinta y resumida en qué se basa este sistema porque es distinto a otras cosas que hemos visto en el mercado y por eso requiere una explicación específica. Venga, vamos a ello. Corría el año 2014 cuando Renault presentó a un grupo de periodistas a nivel mundial una nueva tecnología dentro de un vehículo prototipo que se llamaba y se llama EOLAB. En ese momento Renault hablaba de sacar esta nueva tecnología híbrida para el año 2018 y finalmente los primeros vehículos con esta tecnología que se llama como digo E-TEC van a aparecer en el mercado en el año 2020 en el Renault Clio. Normalmente en un vehículo híbrido tenemos el motor térmico, el motor eléctrico y una batería. Incluso en algunos casos, como es el caso de Toyota Prius, hay una máquina eléctrica que hace de intermediario y que también sirve como caja de cambios. Bueno, pues en el caso del Renault las cosas van más o menos por aquí. La estructura podríamos decir, la arquitectura básica es parecida. Tenemos un motor térmico, un motor eléctrico y un segundo motor eléctrico que hace funciones adicionales y que eventualmente también puede impulsar al coche. Es más parecido, digamos, a un híbrido tradicional que a un híbrido ligero en el que hay una máquina eléctrica que apoya mediante una correa o una polea al motor térmico pero por sí mismo no tiene la suficiente fuerza o capacidad para impulsar al coche. En este caso hay dos motores eléctricos y la gracia o el secreto o la novedad de este sistema está en la transmisión, es decir, cómo interactúan estos tres sistemas de propulsión porque todos por separado o todos conjuntamente pueden trabajar para impulsar al coche. Las cifras que da Renault son impresionantes porque están hablando que en ciudad habría que ver a qué velocidad y en qué condiciones dicen que el coche podría estar trabajando solamente con el motor eléctrico hasta en un 80% del tiempo de conducción. Todo eso con una batería de sólo 1,2 kilovatios hora de capacidad que es la que va a tener las versiones básicas. Va a haber dos versiones, como digo, una con 1,2 kilovatios hora de capacidad, una batería pequeña, compacta, eso es muy parecido a la batería que tiene un Prius que es más o menos, de memoria hablo de 1,5 kilovatios hora, y luego va a haber otra versión híbrida enchufable que van a llevar por ejemplo los Megane que va a tener cerca de 10 kilovatios hora, se queda en 9,8, siempre hablando de memoria. La cuestión es que según Renault se pueden llegar a reducir los consumos hasta en un 40% en un Clio respecto a un Clio de gasolina con este sistema. El motor eléctrico es el que impulsa normalmente al coche y la gracia es que hay una integración completa del segundo motor eléctrico con el motor térmico y este segundo motor eléctrico hace decirlo por decirlo de alguna manera como de caja de cambios pero también de arranque alternador y es el que hace que en la sucesión de cambios de modos en función de cómo se conduzca se produzca todo con suavidad porque tú al llevarlo vas a trabajar como si llevaras un vehículo automático y entiendo que la idea en este caso es que el coche se parezca lo máximo posible a un vehículo eléctrico en el sentido de que no parezca que haya cambios de marchas. Según Renault justamente uno de los problemas eran las brusquedades o los tirones que se podían dar en los distintos cambios de modos de conducción y eso se ha resuelto integrando esta máquina eléctrica en el motor térmico. En este sistema de Renault el motor térmico la función que tiene es básicamente hacer de batería es decir que va a trabajar es posible que muchas veces en régimen estacionario para alimentar el motor eléctrico. El motor por cierto es un 1.6 completamente nuevo que están desarrollando para esta tecnología nueva de Tech y probablemente aunque no se ha declarado sea de ciclo Atkinson o sea que al final vamos a tener por decirlo algún modo un Prius en un Renault Clio pero con un sistema de transmisión distinto. Tenemos los cambios automáticos tradicionales por convertidor de par, tenemos los cambios manuales que además pueden ser robotizados con uno o con dos embragues, tenemos en cuarto lugar los vehículos eléctricos que no tienen marchas porque el motor tiene tanta fuerza desde la primera revolución que no es necesario y en quinto lugar tenemos el sistema de engranajes planetarios que tienen los vehículos de Toyota. Bueno pues este invento de Renault se supone a parte de cosas que hace con Ixec por ahí muy complicadas que va a ser un nuevo sistema de transmisión, el sexto sistema de transmisión y que el gran secreto está, la clave en ver cómo gestionan toda esta combinación de motores y cuántos elementos son capaces de quitar porque en la transmisión justamente es uno de los puntos en los que se puede incidir para mejorar la eficiencia de los coches térmicos. Como digo el motor es nuevo, es un 1.6 que se está terminando de desarrollar, veremos si es Atkinson o no y tenéis que saber nada más ya a modo anecdótico que en este sistema se han invertido más de 150 y registrado más de 150 patentes y que Renault además tenía pensado sacarlo en 2018 mientras que al final su expansión va a ocurrir en 2020-2021, en cierta medida también porque querían optimizar al máximo lo que es el funcionamiento y la sobiedad del sistema. Como digo esto va a ir como opción en prácticamente todos los coches que va a tener Renault en su gama, el 75 o el 80% de las ventas. En las ventas de vehículos más altos de gama va a haber híbridos enchufables pero en definitiva todas las marcas tienden a la hibridación, Renault no iba a ser una excepción y en este caso con un invento nuevo como muchas veces hace Renault que son muy interesantes y por lo tanto desde mi punto de vista tiene el suficiente crédito como para estar atentos a ver qué tal funciona y sobre todo estas promesas que son bastante llamativas en cuanto a reducciones de consumo se convierten en realidad. Para que lo sepáis nada más y para terminar un solo un dato extra, lo más complicado según la marca de todo este sistema de combinaciones es la gestión electrónica y probablemente por eso han tardado dos años más de lo que tenían previsto, estamos hablando ya desde que se empezó a trabajar en ello y se anunció los primeros prototipos hasta que va a salir al mercado, estamos hablando de seis años como mínimo pero desde que se empezó a trabajar en ello probablemente llevan una década trabajando en este sistema. Así que vamos a ver qué tal funciona porque promete 15 modos de conducción distintos en función de si estamos por ciudad, en un puerto de montaña adelantando en carretera de velocidad rápida constante etcétera etcétera etcétera. Modos de conducción que tú podrás seleccionar pero que el coche también automáticamente podrá elegir y gestionar. Así que a partir del año que viene lo veremos en el mercado, podremos estudiarlo, recordad también que va a haber una versión híbrida enchufable que va a tener una autonomía pues supongo que como todos entre los 45 y los 55 kilómetros en funcionamiento puramente eléctrico y la verdad es que tengo muchísima curiosidad por ver cómo funciona este sistema que podríamos llamar híbrido pero con un sistema de transmisión de combinación entre los motores totalmente novedoso que está por ver cómo funciona realmente. Nada más amigos, ¿qué os parece el sistema? ¿Os parece interesante con lo que sabemos? Muchísimas gracias y hasta una nueva entrada. Hasta luego.